MÚSICA 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Claro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrás! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Aplausos! ¡Migracias! ¡Apagten! ¡Gracias! 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 ...si se te va... Peor es. Tiene que tirar esa bola. Esa tiene que tirar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Atrazo a Grigora! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡又 çok fredenayac! ¡Tienes Tuplan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atras, atrás, atrás! ¡Fabio atrás! ¡Funida y GOREK! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira que es igual, si no, mira, no me digáis que es más linda de ir más, no, es porque Marta falló, Marta falló el primer, sí, sí. Marta falló, Marta falló, Marta falló, Marta falló.